hola hola colochitos estamos en la temporada de calor y nada como unas sandías locas vamos a estar ocupando una sandía el tamaño que ustedes prefieran la vamos a estar cortando en dos como lo estamos haciendo y después continuaremos quitándole toda la parte del centro porque vamos a rellenar nuestra sandía lo vamos a hacer con ayuda de una cuchara y tiene que quedar más o menos así también estaremos ocupando gomitas y yo voy a estar ocupando gomitas que son de donitas de este tipo ustedes pueden ocupar la bonita o las gomitas que ustedes más les gusta también ocuparemos miguelito chamoy chile piquín y por supuesto vamos a ocupar sal limón y pueden ocupar cualquier otro tipo de gomitas que quieran o cualquier otra cosa que le quieran agregar y ahora si comenzamos empezaremos agregando un poco de la sandía que le quitamos y después le vamos a agregar un poquito de chile piquín también le vamos a agregar miguelito limón y un poquito de sal lo vamos a hacer así por secciones para que no nada más quede en la parte de arriba la sal el limón sino también en la parte de abajo ya que hayamos agregado los chilitos el limón la sal estaremos agregando el resto de la sandía y también agregaremos ahí mismo las gomitas que yo en este caso estaré ocupando estas de donitas y también estaré poniéndole un poco de panditas como el de mencioné al inicio esto es opcional le agregaré más gomitas pero esta vez agregaré de oruguitas o no sé cómo las conozcan de gusanito también creo que las he escuchado que las que les llaman son estas de acá y de igual manera las tareas acomodando de esta forma y listo ahora sí agregaremos más limón más sal más chamoy y más miguelito yo les recomiendo que lo hagan así por secciones porque eso va a hacer que no nada más tenga en la parte de arriba la sal limón el miguelito sino también en la parte de abajo y tenga mucho más sabor y eso es todo colchito créame que es una receta muy sencilla y para este calor queda ideal a los peques les va a encantar yo sé que a lo mejor tiene mucho chile pero pues si tienen niños lo pueden omitir algunos picantes que realmente el miguelito no pica el que se puede decir que pica un poquito del chile piquín pero lo podemos omitir sin ningún problema y bueno colchitos espero les haya gustado esta receta y si les gustó el vídeo por favor regálenme una manita arriba nos vemos en nuestro siguiente vídeo bye